Continuamos con Walter y las estrellas Sagitario Eres luz en medio de tanta oscuridad Quizás tú la generación T no sepas quién soy yo La del TikTok pero tú, tú y tú creo que sí me conocen Quiero empezar diciéndoles que nací en Puerto Rico Desde niño siempre tuve el don de sanar Desde muy joven me gustó la danza y el flamenco Parece como si fuera sido ayer Pero mi éxito llegó en Miami Cuando en un programa de televisión no asistió Camilo Sesto Y me dijeron Walter ¿Por qué no haces esto de el horóscopo? Yo le dije bueno y desde ahí me convertí en lo que todos ustedes conocieron Como Walter Mercado ¡Gracias! 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 Pero con la fama también llegó la envidia Mi manager, un hombre en quien confiaba Me hizo firmar un documento Un documento en el que perdía todo Absolutamente todo Hasta mi identidad ¡Gracias! 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 Esto me llevó a una gran depresión Por eso me mantuve alejado de los escenarios Porque no quería que ustedes, mi público, me vieran así Pude recuperar mi nombre Pero en el camino encontré un gran amigo Que me cuidó hasta el ocaso de mis días Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo que lo tenga merecido Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido Hoy quisiera volver donde la brisa duerme Y ríe sin cesar el agua del estanque Y ver dormirse el sol en las montañas Y oír cantar al rudo caminante El amor El amor es la razón de todo El amor es el alfa y el omega El amor es la razón de vivir Y reciban de mí hoy, mañana y siempre mucha paz Pero sobre todo mucho amor Soy el amor Soy el mejor ¡Wow! Cristian Máquilo Su visoria va a estar Un tributo Walter Mercado Increíble Felicitaciones El público también en casa El público también en sus Grite